Suena el rototo Quiero ver las manos arriba Tomando porquería Quiero verte gozar Quiero verte gozar Y las manitos ahí, y ahí, y ahí Supermercado, supermercado Quiero ver las manos arriba Tomando porquería Quiero verte gozar Quiero verte gozar Quiero ver las manos arriba Tomando porquería Quiero verte gozar Quiero verte gozar Vaya, con las manos arriba Y si se prenden las fibas Todo el mundo a bailar Vaya, con las manos arriba Y si se prenden las fibas Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Salta, pal, 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 pal Y si se prenden las manos arriba Tomando porquería Quiero verte gozar Quiero verte gozar Y las manitos de arriba haciendo palmas Palmas Quiero ver las manos alegas Tomando porquería Quiero verte gozar Quiero verte gozar Superbocado, Superbocado Y las manitos de arriba Baila con las manos arriba Y si se prenden las pibas Todo el mundo a bailar Baila con las manos arriba Y si se prenden las pibas Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Y si se prenden las mazanas Y si se prenden las pibas Todo el mundo a bailar Gracias por ver el video